¿Qué tal mi gente? Bueno, Marco García Montes deja en pañales a Rodolfo Sancho y vamos a ver también la última hora sobre Silvia Bronchalo y es que ha roto su silencio desde Tailandia, así que vamos a ver estas dos noticias. Si os parece, os invito a suscribiros. Soy Enrique García y desde este canal pues tratamos un poco la última hora, la actualidad de lo que está sucediendo en España y en el mundo, ¿no? Bueno, según lectura, Marco García Montes responde a la polémica de los audios de Rodolfo Sancho y Nilsson Domínguez. Como sabéis, mi compañera Laura Rodríguez, periodista y youtuber, pues bueno, consiguió unos audios de Nilsson Domínguez en los cuales, pues bueno, está dando mucho que de qué hablar. Y como yo le decía a Axel, tanto en mi entrevista en mi canal como en la suya que me ha dado él a mí, estaba clarísimo que tarde o temprano Marco García Montes iba a hablar de los audios y lo único que pasa es que, como bien le dije, tiene que marcar los tiempos y no es lo mismo hablar al día siguiente de los audios a que pasen varios días y se enfríe. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo. Ya los audios pues es algo que fue la semana pasada, el fin de semana pasado y que esta semana ya, pues bueno, está el tema más frío y muchos pues no se hacen eco ya de sus palabras. De hecho, sale en lectura por salir y en pocos sitios más las declaraciones de Marco García Montes. Por eso os digo que él sabe marcar los tiempos, sabe mucho de esto, sabe cómo funciona no solo su trabajo de derecho sino el periodismo y la televisión porque siempre ha estado muy vinculado a ella, ¿no? Bueno, el abogado que capitanea la defensa de Daniel Sancho desde España se ha pronunciado sobre el polémico asunto que salpica al actor. A mí me parece que lo ha dejado en braga, en pañales, llámanlo como queráis, que lo ha dejado con el culo al aire. Y es que el hecho de no haberlo defendido, de no haber dicho... bueno, me ha dado a mí la sensación de que querer evitar o evadir el tema ha sido una salida para él exitosa pero que realmente dudo mucho que no lo tenga. Yo creo que ha sido una de las primeras personas que cuando salió ese audio lo tendría en el móvil, bueno, bombardeado por miles de todos. Amigos, periodistas, compañeros, el propio Rodolfo, como diciendo, mira la que me han liado, ¿no? Estoy segurísimo que los ha escuchado, no una vez, sino 20 veces. Bueno, vamos a pasar directamente con lo que él piensa, ¿vale? No nos vamos a leer todo. Bueno, la sorprendente respuesta de Marcos Garciamonte a la pregunta sobre los audios de Rodolfo Anilson. Hasta ahora los ha afectado por la entrevista de Milenji González, abogada del supuesto testigo venezolano. Está bien lo de supuesto, ¿eh? Porque no paro de decirlo, ¿eh? Me da la sensación que este hombre lo único que ha querido es dinero, que incluso le querían pagar el viaje, como es lógico, ¿no? No se iba a traer el dinero desde Venezuela hasta España, hasta Tailandia, perdón, o haciendo escala en España, no lo sé, para reunirse con ellos. Y lo que quería era el dinero constante y sonante para pagarlo él. Darme el dinero y ya lo gestiono yo. Era como, guau, ¿para qué, no? Y al final, pues bueno, estaba clarísimo que para mí un fraude de persona que se ha inventado, que seguramente tenga alguna foto con Edwin Arrieta y lo haya conocido, pero que ha aprovechado la coyuntura para ganar dinerito gratis, ¿no? Bueno, según su versión, Rodolfo Sancho no han... Bueno, según su versión me refiero al supuesto testigo al que habría intentado comprar. Rodolfo Sancho no han abierto la boca ni han echado leña al fuego, con la polémica más allá de las acciones legales con las que han amenazado a quienes entren en insinuaciones. Incluso ya en boca de todos y fiesta están advertidos de que los van a demandar por poner estos audios incluso, ¿no? Marco García Monte, que también había decidido guardar silencio tras la lectura de la sentencia, que ha hecho una excepción con Euprepio Padula, no sé quién es o qué empresa es o qué persona es, y así lo ha hecho saber al inicio de la entrevista, dejando claro que lo hacía por tratarse de él. Me imagino que hay confianza y siempre ha tratado los temas un poco más a favor de Daniel Sancho y por eso le habrá regalado las declaraciones. Bueno, tras repasar los aspectos esenciales del dictamen judicial que ha declarado a Daniel Sancho culpable por el asesinato premeditado de Guinarrieta. Ha llegado la pregunta más esperada después de una semana en la que la imagen de sus colegas de equipo jurídico y su cliente hayan quedado manchadas por unas notas de voz tan comprometedoras. Es innegable que son comprometedoras. ¿Que nos faltan contextos? Cierto. ¿Que nos faltan respuestas y preguntas? También. ¿Que tenemos una parte, la parte de Nilsson no la tenemos? También. Bueno, de ese tema no conozco nada. Yo no he tenido ninguna relación, ha contestado tajante el letraro. A mí me parece aquí que el hecho de no haber dicho, oye, no, hay que verla que la has liado, falta a la otra parte, creo que hubiera estado ahí con su cliente decoroso. Al menos así, ¿no? Sí que conozco que un señor que había estado en España en un programa de televisión se dirigió a nosotros diciendo que era testigo. A partir de ahí yo no tengo ni idea de nada más, dice García Montté. Niega la mayor y se desentiende completamente de lo que haya podido decir Nilsson o la relación directa que haya tenido o no con su compañero. Ojo, que yo lo entiendo. Que yo creo que es lo mejor que ha hecho para él. Ahora, como para el cliente, creo que no ha quedado bien con Rodolfo, que le sigue llevando el caso. Lo que sí se me ha dicho, que han intervenido Balfagón, Chipirra y por supuesto Rodolfo, es que este hombre se ofrece como testigo, se le propone al tribunal como testigo protegido y se acepta. A continuación, ha continuado el letrado antes de aclarar que de los dos testigos protegidos, uno vino, que luego al final no declaró, porque se le dijo que no por parte de los jurados, y este no. Además, asegura que él, que tiene que decir algo, que el que tiene que decir algo es Rodolfo, que está muy dolido con esto, porque al parecer le pidió dinero y al final no hizo el viaje. Y además, parece ser que, según Laura Rodríguez, 10.000 euros le cayeron a Nielsen, ¿no? La frase más reveladora llega en su conclusión cuando dice desconocer incluso su nombre cuando acababa de hablar de su inclusión en la lista de testigos de la defensa. Tienen que sacar cosas que no estaban en el proceso, pero es un asunto del que no sé absolutamente nada. No sé ni cómo se llama ese señor. Yo, con el que tengo vinculaciones con Rodolfo, o sea, sigue echando balones fuera, al que elijo le hizo ante el cónsul español en Bangkok el poder para todo y también para un abogado que a mí me dio esos poderes. Como abogado, está bien, pero escuchando las cosas que se están diciendo sin haber sentencia, entonces tenemos que esperar, como diciendo. Todavía quedan un par de... que no la sentencia y no firme vaya. Hay que esperar los recursos. Sobre Daniel asegura que está bien de ánimo, porque confía en que lo que ha explicado la justicia tailandesa, en que las pinceladas de la sentencia eran recurribles, y ahora toca esperar, como diciendo. Bueno, vamos y si no, luego vamos al Supremo, como aquí termina diciendo. Mi gente, aparte del like, vamos con Silvia Bronchalo, que rompe su silencio desde Tailandia y defina a su hijo Daniel con solo dos palabras. Y es que Silvia Bronchalo, que ha visitado a su hijo, como sabéis, en las últimas semanas, en numerosas ocasiones en la prisión, define en una sola frase cómo está Daniel Sancho. Bueno, es sin duda uno de los mayores apoyos para Daniel Sancho. Su madre, ¿no? Ha apresado en prisión desde el pasado agosto del año 2023, ya lleva algo más de un año en prisión, por el asesinato a Edwin Arrieta. A pesar de que se conmutó la pena capital por la cadena perpetua, ya en primera instancia los abogados del joven están preparando un primer recurso que no tiene pinta de tener éxito en medio de este intento por conseguir una mejor condena para el joven. Su madre está a su lado, pero el chef encarcelado parece no estar muy contento con su apoyo. Muchos han hablado sobre la relación entre Silvia y Daniel. De hecho, numerosos medios han hablado que el joven prefiere a Rodolfo y a su abogado. Ha confesado que se estresa cuando ella acude a Suratani, al igual que lo dijo Big Joe cuando acudía también al anterior cárcel. Con lo cual, la relación parece ser que no ha cambiado. Evidentemente, como comenté con Assel el otro día, creo que al final la relación con su padre ha hecho también que con su hijo no esté del todo correcta. En fin, ha aceptado de algún modo la mala relación que tiene con Rodolfo Sancho y que han aireado ambos. Bueno, a pesar de la tensión entre ellos, Silvia no quiere dejar de visitar a su hijo pero cada vez que puede la madre del youtuber culinario disminuyó el número de visitas a Tailandia para pasar más desapercibida por la prensa mientras que Rodolfo ha sido quien más ha dado la cara cada vez que acude a verlo, pero eso no lo ha frenado para mostrar su cariño al culpable del asesinato premeditado. Eso sí, todo después de que el joven terminase el periodo de seis días obligatorio como cuarentena que impone el sistema penitenciario a todos los presos nuevos. Así, Bronchalo pudo ver, por primera vez en esta prisión, no la más peligrosa del país, pero sí, se está en el top 10 a Daniel y conocer las condiciones en las que se enfrenta. Solo él puede contarle toda la verdad sobre lo que va a vivir, aunque por ahora solo lleve los primeros días lo que va a ser su habitáculo. Bueno, está con 20 personas, digamos por ahora está con 20 personas en un habitáculo, ya luego pasará a la cárcel completamente con el resto. Bueno, ¿qué más? Así, aunque su primer día Silvia no quiso hablar nada con la prensa, en la segunda visita decidió romper su silencio con una sola frase. Está en periodo de adaptación, ojito con lo que ha dicho, dentro de lo malo. Está bien, está fuerte y está donde está lógicamente, pero bien. O sea, dentro de lo que es estar en la cárcel, pero que, bueno, que por ahora no ha tenido mayor conflicto, ¿no? Hay más presos de todo tipo y son otras reglas, dijo Silvia, para expresar dónde se encuentra su hijo, ¿vale? Y bueno, ya luego habla un poco de la mala relación que tiene con su madre y tal, desde hace ya bastante tiempo que lo sabemos y que seguramente se habrá acrecentado porque al final el hecho de que hayan tenido discusiones y que se hayan hecho públicas entre el padre y la madre habrá hecho también que, bueno, si esto se lo han hecho llegar de algún modo a alguno de los dos y al final Daniel ha tenido que lidiar con esto también, pues entiendo, entiendo que al final, pues bueno, Daniel se haya posicionado, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, seguiremos al tanto de cualquier novedad, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.